Venga, pues vamos a comenzar con la Rueda de Prensa, de Juan Domínguez y Bruno. Primera victoria en casa, interesante, muy deseada. Ahora va a ser la primera que este partido fueña de cachondos. No sé si habíamos jugado. Hombre, sí, sobre todo yo creo que el equipo, la primera partida sobre todo sí que se encontró a gusto y que ha disfrutado. Y bueno, así se ha visto y desde fuera pues también nosotros en Manquil también hemos disfrutado. No tanto la segunda, pero bueno, aquí no necesitamos tres puntos y no tengo buenas sensaciones. ¿Qué ha cambiado, Juan? ¿De la segunda a la primera parte? Bueno, no sé, un poco yo creo que es la lucha siempre, ¿no? La cabeza es lo que trabaja y cuando tienes ya tres que realmente tienes algo que perder y nosotros llevamos cero ya sientes que tienes la victoria en tus manos, pero realmente no la tienes. Entonces, bueno, esa es la lucha de siempre, ¿no? De los entrenadores y cuando eres jugador por lo mismo que sin querer das un pasito más atrás y ellos pues como tienen que preguntar un pas más adelante y bueno, la sensación de agobio, de que no consigue salir de tu área. Pero bueno, también es parte del fútbol y también los chavales lo han dicho muy bien, han sufrido bien, han defendido muy bien esas situaciones y bueno, pues también a veces salen mejor. El listón físico de la primera parte es muy alto, con la línea de presión muy arriba, ha llegado el gol de Inveni, además en el minuto 3, la gente ha mantenido muy arriba esa línea de presión y en la segunda parte bien posicionados, pero el Sanse ha apretado con poderío y con calidad. ¿Y habéis conseguido mantener? Sí, esa era un poco la idea del partido, el plan del partido que habíamos diseñado un poco, era pues apretar desde el principio los primeros minutos muy, como tú bien dices, muy alto, pues para que estuvieran incómodos, para que no circularan tanto como lo han hecho en la segunda parte y bueno, pues nos ha salido bien y bueno, esa tranquilidad con la que nos hemos hecho el descanso y lo que te digo, la pena la segunda, pues pues bueno, era partido para sufrir, pero bueno, también con alguna secuencia más larga de pases y el haberle hecho un poco más de dano en alguna transición, pues bueno, pues igual hubiéramos estado más tranquilos. Juan, tras el descanso, ¿ha sido cosa del Sanse, cosa de la cabeza o realmente habéis planteado cerraros un poco más atrás? Porque sí que desde el inicio parecía que le dabais la pelota y queríais aguantar. Bueno, queríamos un poco, antes de lo que habíamos comentado, era un poco ir alternando, por momentos apretarles muy arriba a pares, para que tuvieran que golpear y obligarles a que no pudieran circular tanto y luego también, pues esperarles un poco nuestro banco, para que en algún momento, pues también estar más juntos y tal. Pero bueno, a veces los planes no salen como uno quiere o se diseñan mal también, y entonces, pues bueno, son cosas que hay que plantear y ya te digo, la segunda, pues bueno, hemos sufrido más de lo que nos gustaría, pero bueno, es contentoso. Bueno, al margen de que ponga cachondo, como decías en la previa, a ganar el derbi, también para nosotros, para el equipo, para la conciliación, son tres puntos que valen muchísimo. Sí, yo lo de cachondo lo dije, no por, aparte por el derbi o no, más que nada, porque realmente para mí el Sanse es el equipo que mejor juega, ¿no? Porque cuando tú estás en el deporte de élite y eres competidor, pues lo que te hace más, lo que te supone un poco un plus de motivación es el ganar a los mejores, ¿no? Y era un poco por ahí, por lo que lo dije, ¿no? Porque al final, a mí personalmente, pues el Sanse me encanta cómo juega, porque el año pasado lo sufrí como jugador y ahora como entrenador y, bueno, pues ese era un poco, ¿no?, el plus de motivación que realmente nos tenemos que revelar, intentar, pues, a los mejores, pues, dar la mejor versión. Y creo que sobre todo, pues, está en este partido, pues, sobre todo la primera parte, y en muchos minutos, pues hemos estado en esa línea, ¿no? Es el campeón del tablando, es muy importante, ¿no? Ganar para no mirar más para abajo que para arriba, sino para mirar más para arriba que para abajo. Sí, sí, es la lucha también de siempre, la cabeza, en las finales es imposible que los jugadores no miren la clasificación, yo esa es la pelea que tengo con ellos, que todavía no es momento de mirar la tabla, porque hay que, pues, que estamos empezando, somos un equipo nuevo, somos un proyecto nuevo, parece que se nos olvida, y que hemos empezado en septiembre, o en agosto, con un montón de fichajes nuevos, y nosotros lo que tenemos que hacer es camino, ¿no? Y estamos empezando y tenemos que, a mí lo que me parece más interesante, es mirar un poco a largo plazo, pero disfrutando y trabajando el día a día, y, bueno, creo que la verdad es que es un deporte de élite, es un consciente, y que lo que marca es los puntos cada semana, que te ayudará a trabajar de una manera más a gusto o como, no, no, pero bueno, pero sobre todo por la sensación, me han gustado más los tres puntos por la sensación desde la primera parte. Es posible poder ser titulado a Orbe, es posible que recuperéis ya a Julen, casi con toda seguridad para Miranda, veis que son columnas de la columna vertebral, son jugadores de referentes. Sí, sí, no sé, hombre, esa es otra poco, ¿no?, pues, no vamos a adelantar a contenidos, porque con el tema de lesiones aquí, pues, estamos teniendo más suerte, entonces, bueno, parece que es verdad que están cerca ya sus últimos plazos, y sí que nos gustaría, pues, contar con todos ellos en Miranda, y, bueno, obederemos a la semana, hasta la mañana, así que con el domingo, con María, y bueno, que tal. Con la violencia, vamos a decir, que os этих grupos agilizan, porque no han sido en torno a los señores pero no han sido en que no sigan ellos, porque no han sido en la región. Sí, es la verdad, no es la realidad, pero en un punto del general no tiene nada excepto. Entonces la victoria de todas las esconderías. Muchas gracias.